Tengo que decir que hasta que usted me sacó esto yo no sabía quién era la gente de Mongolia. Y por lo tanto, cuando usted me sorprendió con eso, pues yo me reaccioné viendo a los dos personajes, personajillos de mierda, porque eran dos personajillos de mierda, que dijeron lo que dijeron. A usted no le cae bien esa gente. No, no es eso. Pero miren ustedes, vamos a ver. Bien, el problema es que a estos tíos esto da de sí lo que da de sí. Y yo no les voy, porque ellos decían que eso les hemos hecho propaganda, lo cual es verdad. Han dicho una verdad porque al mencionarlos aquí les hemos hecho propaganda. Y entonces, ahora ya sí sé quiénes son, porque yo cuando juro por Dios que no lo sabía. Bueno, señoras y señores, que sepan ustedes quiénes son los señores de Mongolia. Los señores de Mongolia son enemigos de España. Están financiados por los enemigos de España y están luchando por la destrucción de España. Eso es para que lo conozca. Los que los... quiere ser una revista de humor, satírica, y no tiene de satírico nada. Lo único que satirizan es a aquellos que defienden o defendemos España. En este caso concreto, no a mí, sino que estaba defendiendo a la única persona de este país que quiere, que va a luchar de verdad por la unidad de España, que va a meter en la cárcel a todos los que están financiando a estos de Mongolia, empezando por el señor Torres. Y bueno, aquí lo hemos visto, el parlamento nazi de Cataluña. Esto es de absoluta vergüenza. Pero estos mindundis no merecen la pena que pierda ni un segundo hablando con ellos. Pero, sin embargo, sí quiero decirlo. Para que sepan ustedes, para que sepan ustedes quiénes son los verdaderamente, las mentes pensantes... ¿Quién está detrás de la revista Mongolia, profesor? Detrás de la revista... Bueno, esto es un engendro antiespañol y el alma mater, aunque ahora dicen que ya no está, el alma mater, para que lo sepan aquellos españoles que sigan sintiéndose españoles, aquellos que no se sientan españoles, lo que podrían coger es coger la maleta y marcharse de España. Pero bien, es un chileno, un tal Gonzalo Bolle, que fue condenado, que es un comunista bolivariano, que en vez de marcharse a Bolivia, en vez de marcharse a Venezuela o en vez de marcharse a Cuba, se ha venido a España, como toda otra serie de garrapatas que se han venido a España a chupar la sangre a España, como por ejemplo Echenique, el argentino, que si no hubiera venido a España, se hubiera muerto, porque tenía una enfermedad degenerativa muy grave y no hubiera podido sobrevivir, y ahora ha venido a España para destruir España. Bueno, pues este Gonzalo Bolle, ¿saben ustedes quién es? Señoras y señores, fue condenado por la Audiencia Nacional en el año... Ah, bueno, vamos a ver, tenía aquí la fecha, pero ahora mismo... Bueno, sí, fue condenado a 14 años de prisión por colaboración con la banda terrorista ETA. Este es este señor, el alma mater de Mongolia. Y este señor, además, ahora, es uno de los abogados de esta rata miserable de cloaca cobarde, que es el señor Puigdemont, que ha dejado tirados a sus compañeros, a sus colegas, al resto de miembros de la organización criminal que preside, porque no tiene el coraje de sentarse en el banquillo con ellos, como le decía el otro día en una entrevista buenísima a un periodista inglés que lo dejó en ridículo. Bueno, pues es uno de los abogados de este miserable. Bueno, y los que lo sepan ustedes, que estos son anti-españoles, que quieren la ruptura de España, que odian a España, son los que están detrás de la revista Mongolia. Y dicho esto, y me tienes que perdonar, yo no voy a mencionar más esta revista, porque es que no da más de sí. Simplemente que sepan, aquellas personas que me escuchan, y todos los españoles que se sientan españoles, que estos tíos son enemigos de España, que quieren la destrucción de España, y que están siendo financiados por enemigos de España para destruir España. Punto.